Yo les he dicho a ustedes, en varias ocasiones, que aquello de que el muro de contención no es otra cosa más que una frase hecha, frase bofa, frase hueca. ¿A dónde voy con esto? Todd Robinson es el secretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico o antinarcóticos, perdón, y aplicación de la ley. Este señor que ustedes van a ver en pantalla participó en una actividad en Montevideo relacionada con las drogas sintéticas, particularmente, el fentanilo que es tan pero tan dañino y en medio de la entrevista le preguntaron por los países que colaboran y los que no colaboran en la lucha contra el narcotráfico. En el caso del fentanilo, para decírselo en resumen, se trata de una droga sintética que se produce en un cuarto cualquiera. No necesita sembrarse, no necesita tierra, nada de eso. Y son más potentes. Son más potentes. Solamente escuchen esto. Unos 100.000 estadounidenses murieron cada año entre el 2019 y el 2024 por sobredosis de droga. La mayoría por opioides sintéticos como el fentanilo, que es hasta 50 veces más potente que la heroína. Cuando le preguntaban cuáles son los países que más colaboran para evitar que estas drogas circulen de un lado para otro en nuestro continente, le preguntaron por Nicaragua y dijo lo siguiente, Robinson. En la lucha antinarcóticos en Latinoamérica, él considera que Nicaragua, Venezuela y Cuba, además de Bolivia, son puntos ciegos. No hay tal muro de contención en Nicaragua. Es un punto ciego. O sea, es como cuando vos decís en la frontera, me voy a ir a Costa Rica por punto ciego, donde no hay vigilancia, donde no hay quien te pueda capturar. Entonces, Top Robinson, el subsecretario adjunto para asuntos antinarcóticos y la aplicación de la ley del Departamento de Estado, dice que Nicaragua no es un muro de contención, sino que es un punto ciego para el tráfico. Y agregó, entre comillas, no podemos ignorarlos a los nicaragüenses, la dictadura sandinista, no podemos ignorarlos, pero tampoco podemos invitarlos a que vengan a intercambiar, a intercambiar información, ya que en algunos casos son parte del problema. ¿Qué le parece a usted? Está el muro de contención. ¿Sí? A ver, le respito nuevamente. El subsecretario de Estado, Top Robinson, este, a ver, voy a armarla de nuevo, porque esto, Top Robinson, subsecretario de Estado para asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley en Estados Unidos, en una conferencia fue abordado y le preguntaron quiénes son los países que más colaboran en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando llegaron a Nicaragua, él lo metió junto a Venezuela, junto a Cuba y junto a Bolivia, como puntos ciegos en el continente. Es decir, espacios donde circulan los narcotraficantes libremente. Y cito textual, no podemos ignorarlos a la dictadura de Nicaragua, pero tampoco podemos invitarlos a que vengan a intercambiar información, ya que en algunos casos ellos son parte del problema. Es decir, no es un muro de contención en Nicaragua. Es un punto ciego donde la droga pasa abiertamente. Así está la cosa. Dice Wilmer Quintanilla, Luis, entiendo tu posición con respecto a los andinistas muertos en cautiverio, pero creo que debemos hacer énfasis en eso para que los sapos miren que ellos no están exentos de la ira de la bruja. Por supuesto. Por supuesto. A ver, lo que yo digo es que tampoco hay que ponerlos como particularmente mejor que los otros, exaltar su figura. A veces yo veo que romantizan mucho con el exguerrillero, el ex miembro del ejército. Un momento. Si al final te pasaste para este lado, sí. Y yo lo he dicho siempre a todos los que fueron del Frente Sandinista que después fueron MRS y que hoy son un amos, yo les he dicho siempre que están de este lado. Sí, porque juntos sumamos más, pero una vez que vuelva la democracia tenés que responder al país por las cuentas que tenés pendientes. de este lado. Gracias. Gracias.